¡Ay, Ignacio! ¡Ojos verdes! ¡Son hermosos! Yo lo que creo es que vos no te das cuenta que yo siempre estoy. Estoy a tu lado dándote un consejo, dándote contención tratando de apoyarte ¿Y Nacho dónde está? Nacho nunca está. Te dejas solita. A veces se gana y a veces se pierde. ¡Pero si yo pierdo este negocio! ¿Y vos perdés qué? ¡Ay, no sabés lo feliz que me hace! Si te parece, podemos ir a almorzar mañana. Sí, sí, cómo no, cómo no. Y agarré el muñeco, lo despedas, él es el que le dejó la cabeza en la mano separada del cuerpo. Y ahora el dueño, el consultante me queda sedujoso a mí, al centro, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Hay algo que tenés guardado y que no lo querés decir para me lastimar. Puede ser. Vos sos el que me enseñaste a decir las cosas de frente. La última vez que vos sensó ese perfume ahí fue para engañarme con esa dévora. ¡No, qué fe! Nacho se fue con una productora joven y bonita. ¿Con una productora joven y bonita? Yo me siento tan cerca, tan, tan liberada con vos, Nacho. Me gusta como te reís cuando te peinas, como me miras y te cepillas. Me gusta como manejas y cuando doblas, como comes la tarta y la empanada. Me gusta cuando cabeceas o cuando trabas de amor. Pues para mí, yo para vos. Luz del alma y cruce de amor. Me gusta como cocinas y como limpias y también como le abrazas. Vivimos en un mundo de tecnología. Pava Atma con jarra de acero inoxidable llévala con 10% de descuento a solo 296 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Fravea. Primeros siempre. Luz del alma y cruce de amor. Pues para mí, yo para vos. Luz del alma y cruce de amor.